Vamos con ya el día domingo, cuando cerca del mediodía se registra una intervención aquí en la zona céntrica de Cutrancó, en calle Rivadavia y Mosconi. El personal policial que realiza tareas de prevención advierte que circula por el lugar un conocido sujeto del ambiente delictivo a bordo de una motocicleta. Es en esa ocasión que intentan identificarlo o aproximarse al mismo y al denotar obviamente la presencia policial, el sujeto comienza a darse a la fuga rápidamente. Arriba a calle Roca, donde circula en contramano el sentido norte, luego esa persecución continúa por calle General Paz, hasta en contramano también hasta Sáenz Peña, donde aparentemente la moto registra un desperfecto mecánico o detiene su marcha. Y ante esta situación el sujeto que la abordaba la deja tirada en el lugar y comienza la huida a pie por calle General Paz hasta calle Roca, donde se logra demorarlo con la colaboración de más personal de motoristas y bici policías que acudieron a ese auxilio. Este masculino se trata de un reconocido sujeto del ambiente delictivo que ha tenido participación en hechos sumamente violentos con el uso de armas y demás. El masculino fue trasladado a la comisaría 15, donde allí se le detectó entre medio de sus prendas un arma de calibre 22, una pistola de marca Versa que tenía en su almacén cargador siete cartuchos y un cartucho más en recámara apresto para disparo. El persona que interviene en primera instancia también alude que en la carrera egrimeó el arma y no puede precisar si efectuó o no la mecánica de disparo, pero en principio los proyectiles secuestrados no tendrían signos de percusión. ¿Estaba siendo buscado por algún delito? No, en estos momentos no estaba, pero sí se encuentra procesado por diversos hechos violentos. ¿Que se le suma lo del arma? Se le suma lo del arma. Y esas son las novedades de mayor relevancia.